Y autoridades confirmaron que en el país hay pocos médicos especialistas en el sistema de salud pública. En el caso de los ortopedas, solo se mantienen entre 50 y 60 activos. Veamos. El ministro de salud confirmó que existe un déficit de especialistas en la República Nacional, pero sostuvo que están trabajando para aumentar el personal como los ortopedas, cuya demanda es mayor por las atenciones que brindan a las víctimas de los accidentes de tránsito. Recientemente, sindicalistas también denunciaron la falta de esos profesionales en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos de la Asociación de Ortopedia y Traumatología registran en el país entre 50 y 60 ortopedas activos, de los cuales entre 10 y 15 trabajan en el IS. Una de las situaciones de recursos humanos más importantes es que a usted un especialista le toma cierto tiempo formarlo. Yo creo que esa pregunta se la hubieran podido realizar a todas las administraciones anteriores que se negaron a formar especialistas y que permiten que esta situación de dificultad en el trabajo que hoy se tiene siga persistiendo. En ese sentido, creo que por años se vino generando ese egoísmo en el tema de las especialidades para poder favorecer a ciertos sectores y muy probablemente esos sectores eran los sectores privados. Alavi también respondió a las propuestas del Colegio Médico que piden que se compartan de manera semanal y actualizada los boletines epidemiológicos. Yo creo que es muy importante ver la transparencia que hoy se tiene en el sistema de salud. La página de información interactiva, que básicamente es el nuevo boletín epidemiológico que recolecta toda la información, está activa desde el primero de enero y está en la página del Ministerio de Salud en los servicios en línea. Entonces, básicamente ahora todos los salvadoreños han podido observar en tiempo real lo que está sucediendo con el tema de las enfermedades endémicas en el territorio. Instituciones denunciaron que esos boletines no fueron actualizados durante los primeros meses del año y piden que se incluya un informe que le permita a la población conocer si existe o no alertas por enfermedades. Este es un informe de Marcela Rivera.